Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... El cabrito, Mi Chef. Sean bienvenidos a este su programa, Mi Chef, con la información siempre muy interesante de Gastronomía Nacional, la cual se transmite a través de esta su estación favorita. Hoy tendremos como tema el cabrito. Soy el Chef Julio César Ordaz, en compañía con el Chef Marco Toledo. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto, Chef. Pues un tema muy bonito, ¿no? El cabrito. Y ¿por qué no empezamos con la definición precisamente de esta preparación? Que pues toma el nombre precisamente del animal, ¿no? El cabrito. El cabrito es la cría de la cabra, precisamente, que se alimenta únicamente con leche. Gastronómicamente se considera el cabrito hasta los seis meses de nacido. La cabra puede tener uno o varios críos en un solo parto. Si es una cría, se le llama sencillo. Si son dos, se le consideran como cuates. Y si son más, se le llaman sanchos o sanchitos. El sencillo, si es hembra, se queda para criar a demás cabras o bien es ocupada para carne y hacer esta preparación. Si es macho, se guarda para semental o también se consume. Los cuates se emplean para hornear a los 25 días de nacido, mi Chef. A los 45 días, el cabrito está listo para poderlo asar. La chiva tarda cinco meses en dar óptimas luces dos veces al año. Por lo general, siempre es lo que le tarda. De los estados en donde se cría este animal son San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo Laredo. En donde se crían cabritos criollos y los nubios. O bien también se encuentran en alto porcentaje los famosos criollos. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. Tenemos una preparación, mi Chef, que es un cabrito al horno. ¿Qué nos podrías decir de esta? Sí, fíjate que es un cabrito cortado en piezas y horneado con trozos de jitomate. Cebolla rebanada, ajo picadito, laurel, sal, pimienta y vino blanco. Todos los ingredientes se acomodan en una charola y se meten al horno hasta que la carne dore. Obviamente el tiempo, mi Chef, va a depender del tamaño del cabrito y del horno. Ahora sí que no es lo mismo mi horno que tu horno. Así es que habrá que conocer ahí los tiempos de cada uno de los hornos que tengamos en casa. Fíjate que también se pueden hornear únicamente con las hierbas de olor, especias y el vino. Por lo regular es vino blanco, aunque también pueden utilizar tinto. Son las formas más tradicionales de cocinar el cabrito en estados como Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Así como en otros estados del norte. Ya que el cabrito asado, que también es muy consumido, se come en restaurantes porque es un poquito difícil de hacerlo en casa. Con frecuencia se acompaña con arroz blanco, ensalada de lechuga y tortillas de harina. En Guanajuato, por ejemplo, mi Chef, el cabrito se unta con una salsa de chile guajillo, se rellena con sus propias vísceras y se hornea con hierbas de olor. Por ejemplo, en el estado de Querétaro se hace un cabrito adobado untando las piezas con una salsa de chile ancho o pasilla. Así es. A veces se añade pulque a la salsa, que es un ingrediente que se ha ido perdiendo el pulque. Ambas preparaciones se hacen a manera de barbacoa, más o menos, porque van horneadas o también se pueden hacer al vapor. Ahora, en San Luis Potosí y Zacatecas se cuece la carne en agua con especias y hierbas de olor. Después se unta con salsa de chile colorado. De esta misma forma se hace el cabrito al vapor en lugar de horneado. Escríbenos a colegioeuro-mexicano.com Ahora, mi chef, también hay un cabrito que yo creo que es como el más famoso y tiene, yo creo que, una cuna muy importante precisamente en Monterrey, que es el cabrito asado. Así es. Mira, el asado es la forma más común de cocinar el cabrito en todos los estados de nuestro país, aunque son muy famosos los de Nuevo León y Coahuila. Los cabritos se abren en canal y se ensartan en una banderilla de metal para poderlos cocinar al calor de las brasas sin tocar el carbón. Fíjate que una vez cocido ya se venden por partes a petición del cliente o del comenzar, que por lo general los salpimentan y muchas veces se unta con manteca. Y hay gente que le añade ajo y jugo de naranja para dar un sabor muchísimo más fuerte, mi chef. El jugo de naranja, mi chef, también suaviza, ¿no? Sí, funciona como ablandador de carne. Así es, ok. Y uno, no menos sabroso, fíjate que me agrada mucho, que es precisamente el cabrito enchilado. Mi chef. Es una forma de preparar el cabrito, principalmente en el estado de Coahuila. El animal, mi chef, se hornea untándolo con una salsa de chile con vinagre, un poquito de sal, pimienta, ajo, jitomate y aceite. Se acostumbra a hornear con su hígado y sus riñones previamente frotados con vinagre. Se sirve con frijolitos de la olla y tortillas. Ya me está dando hambre, mi chef. Así es, oye. Y tú no has traído comida, ¿eh? Se debe aclarar que a veces el chile cambia, por lo que el platillo puede encontrarse como cabrito en chile ancho o cabrito en chile colorado. Es también un guiso tradicional de Zacatecas que se acostumbra en fiestas, en ferias patronales y otras ocasiones importantes. Se trata de un cabrito guisado en una salsa hecha con chiles anchos y guajillos, vinagre, pimienta negra, jitomate, laurel, tomillo, mejorana y un poquito de ajo, mi chef. La carne del animal se marina previamente en vinagre con sal y después se fríe en manteca para que dore antes de incorporarlo a la salsa para que todo se cueza a fuego bien, bien lentito. Mi chef. Ahora hay una preparación muy interesante que es el cabrito en su sangre. En su sangre, mi chef. O también es llamado como fritada. Fíjate que es el guiso del cabrito más común de todos y se prepara en los estados donde se produce el cabrito como son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y por supuesto Tamaulipas. Se ocupa el cabrito cocido en agua y hierbas y lógicamente especias, posteriormente se enfría y se le añade su sangre por separado y en el cual se fríen las vísceras para incorporarles. Por lo general se necesitan dos cabritos para obtener su sangre y guisar solo uno. Lleva una cantidad impresionante de sangre. En Coahuila se trata de cabrito en trozos, cocidos con ajo, cebolla y después es guisado en una salsa base de su sangre, cocida y posteriormente es molida y frita. Le agregan jitomate, chile ancho, pimienta, ajo y orégano. También muchas veces lo acompañan con unos chiles encurtidos, zanahoria y vinagre, mi chef. Ok, qué interesante. Así es. La receta del día de hoy es... Ahora pues tenemos la receta del cabrito estilo mi chef. Así le hemos puesto, eh. Y fíjate que los ingredientes van a ser los siguientes. Un cabrito de aproximadamente 5 o 6 kilos. Dos cucharadas de cominos molidos. Dos cucharaditas de pimienta negra molida también. Una cucharada de hojas de romero. Esto será importante que sea romero fresco. Diez dientes de ajos pelados y machacados. Dos cucharadas de mantequilla ablandada. Dos cucharadas de mostaza. Si encuentran mostaza de yón será todavía mucho más rico. Dos onzas de licor, que fíjate que aquí también es interesante. Pudieran utilizar rom, tequila, pero la sugerencia es que utilicen comiteco. Y una cucharada de vinagre. Tres cucharaditas de sal. Y un kilo de cebollas grandes cortadas en rodajas gruesas. Ahora, la preparación. Poner todos los condimentos en la licuadora. Ya sabes, el comino, la pimienta y todo lo demás. Agregar el comiteco y el vinagre. Licuar hasta que quede hecho una pasta bien, bien finita. Frotar el cabrito por dentro y por fuera con la pasta. Y dejar macerar unas tres horas. Si esto lo hacen durante toda la noche, mi chef, va a quedar todavía mejor. Mucho mejor. Ahora, si el cabrito fuera adulto, habrá que dejarlo también reposar. Pero con un tiempo mayor. Porque va a tardar un poquito más en absorber los sabores de este adobito. Ahora, en una bandeja para hornear. Colocar las rodajas de la cebolla como base. Así como si fuera una camita. Después acomodar el cabrito. De preferencia, abierto boca abajo. Y meterlo al horno precalentado a unos 180 grados centígrados. Durante unas dos horas o dos horas y media. El término deberá de estar cuando ustedes incorporen un palillito, un cuchillo. Que esté suavecito. Y bueno, chef. Pues esto ha sido todo el día de hoy. Y te agradezco una vez más tu tiempo y también tus conocimientos. Al contrario, chef. Hasta la próxima. Hasta luego. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio-mexicano-hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima. en la próxima. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Com Geniuses y Subtitle a suscríbete a los還achos! Gracias.